que se titula Steve Jobs, lecciones de liderazgo del autor Walter Isaacson y el resumen animado. Bueno, vamos a ver 14 lecciones de liderazgo que nos enseña Steve Jobs y que, bueno, el libro de Isaacson es muy cortito, te recomiendo que lo leas, además está muy bien de precio y te ayuda a entender la forma de pensar de Steve Jobs sobre lo que era el liderazgo y cómo lo ejercía. Por supuesto, todos sabemos que había cosas que no se deben imitar, pero bueno, vamos a centrarnos en su legado y en las cosas que hizo bien. Primero, concéntrate. Esta es la primera lección, concentración. Cuando Steve Jobs volvió a Apple, después de estar casi la banca rota y convertirla después en la empresa más valiosa del mercado norteamericano, él lo que hizo fue quitar productos, no agregar más productos. Se centraron en nuevos proyectos como fue el iPhone ya un tiempo después, pero en ese momento en el iMac y en poquitas cosas más, en cuatro proyectos en concreto. Y quitaron todos los periféricos, todo el software que no les interesaba. La segunda lección simplifica. Haz algo que ahora mismo es complicado, hazlo sencillo y tendrás un gran mercado al que vender otros productos. Y esto es muy interesante de cara a un iPhone o un iPad que se hace todo muy intuitivamente y no hay que saber programación para poder utilizar uno de los programas de Apple. La tercera lección es responsabilízate de todo el proceso. Es decir, no solamente de una parte del proceso, sino de todo. Es lo que tiene que ver con la creación de tu activo, de tu producto o de tu empresa. Cuatro, cuando te quedes atrás, da un salto adelante. Cuando te veas estancado, haz algo que cambie todo. Haz un esfuerzo supremo y da un salto adelante. Cinco, piensa en productos antes que en beneficios. Se refiere a beneficios económicos, no en beneficios para el cliente. Muchas empresas se centran en reducir, reducir los costes. De esta manera hacer un producto de menos calidad y por lo tanto a la larga pierden los clientes. Tú piensa en empresas como Nokia o Alcatel que también producen teléfonos inteligentes, smartphones que tienen obsolescencia programada y a los dos años dejan de servir. Sin embargo, yo tengo un iPhone que tiene años y años y es verdad que también queda obsolescente en un momento porque no puedes actualizarlo. Pero eso es un martillo, es algo durísimo el iPhone y tiene una gran calidad. Entonces no pienses tanto en los beneficios empresariales como el producto que estés haciendo que sea de buena calidad. Eso a largo plazo será más rentable para tu negocio y para tu empresa o por lo menos así lo veía Steve Jobs. No dejes que los focus group te esclavicen. Esta es la lección número 6 y se refiere a que las grandes empresas hacen pruebas con sus productos. Pero el pensamiento de Steve Jobs en este sentido era que la gente no sabía lo que quería porque todavía no lo habían creado ellos. Y en cierto sentido es así, hasta que no salió el iPhone nadie quería un iPhone, no sabía que lo querían. Y con empresas como Netflix o con muchas otras empresas ha ocurrido lo mismo. Entonces no pueden decirte las personas siempre lo que quieren comprar, aunque muchas veces sí. 7. Distorsiona la realidad. Se refiere a la capacidad que tenía Jobs para hacer que las personas hicieran lo que él quería en el momento que él quería. Encargar una pieza y decir necesito un millón de estas para tal fecha. No, no podemos Steve, no sé qué. Se lograba. Esto es lo que sus empleados llamaban distorsión de la realidad. Transmite. Bueno, como la propia palabra lo dice, se trata de transmitir y de comunicar algo que hizo muy bien Steve Jobs a lo largo de toda su vida. Como empresario, los lanzamientos de productos y de servicios. Exige la perfección. La lección 10. Trabaja solo con los mejores. Claro, al principio es difícil, pero bueno, dentro de lo que te puedas permitir con las ganancias que esté dando tu empresa o el capital que tengas, intenta trabajar solo con los mejores. Fomenta el calacara. Ya a mucha gente no le gustan las reuniones, pero si las reuniones están bien dirigidas, son muy potentes porque son una especie de mastermind continuo que hace que la creatividad fluya. La lección 12 de liderazgo, según Isaacson, de Steve Jobs es mantén una visión general sin olvidar los detalles. Involúcrate tanto en lo general, lo que queremos lograr con este producto, con esta empresa, con este activo y también los detalles como el diseño que tanto le gustaba en Steve Jobs. Combina las humanidades y las ciencias. Esto es brutal. Ningún otra empresa tiene tan bonito diseño, casi artístico como Apple, pero a la vez funciona bien, tiene su propio sistema operativo. Son geniales porque tienen la última tecnología, esto a nivel científico. Y 14. Sigue hambriento, sigue insensato. Unas palabras muy conocidas que no son de Steve Jobs, pero que se refieren al deseo de seguir mejorando, seguir progresando, de tener nuevas ideas. Y esto sirve no solo para la creación de activos y el liderazgo, sino que para todo aspecto de la vida. Bueno, te recomiendo que leas este libro de Isaacson. Es muy bueno. Se lee muy brevemente en menos de una hora. Si quieres entender y aprender las lecciones de liderazgo de esta persona, Steve Jobs, todo lo que puedas aprender de un empresario muy, muy grande e intentar aplicarlo a tus activos, aunque de momento sea muy pequeño. Bueno.